Me permito solamente mencionar al padre de la ecología que se llama James Lovelock. James Lovelock y que tenemos aquí el libro Gaia. Este es el mayor estudioso, el padre de la ecología. ¿Qué es lo que dice? La esencia de la evolución de la Tierra está conectada con el ser humano. Nosotros, todas las predicciones científicas dicen que nosotros estamos en un momento de alfa y omega, en un momento evolutivo para el ser humano, de despertar la conciencia, de mayor conciencia global, de que todo va hacia una sabiduría del amor, etc., a pesar de la oscuridad que nos rodea. Pues bien, esta evolución que vive el ser humano, está completamente unida a la evolución que vive la Tierra. Y me permito señalar la esencia de lo que es la Tierra según James Lovelock. Y dice, No es posible ninguna evolución de ninguna cosa, sino cambia el estado de la Tierra. Esa es la esencia de Gaia. Es decir, para que todo esto cambie, para que los casos de corrupción en las instituciones cambien, para que la economía cambie, para que la política cambie, para que los casos Penta no existan más, para que los casos Sokimich se acaben, para que los casos Cabal se apaguen completamente, la esencia del cambio viene con el estado de la Tierra. La Tierra va a cambiar y el hombre va a cambiar, porque nosotros somos parte interconectada de un ser vivo, que es la Tierra, y que viaja en la galaxia. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, y lo hemos conversado, Ignacio, varias veces, ¿cómo es posible que haya tanta maldad? ¿Cómo es posible que estén haciendo estas barbaridades? Pues bien, la Tierra se está manifestando porque esa es la esencia. La Tierra evoluciona, como lo estaban mostrando dramáticamente las imágenes, y nos va a hacer evolucionar a nosotros como parte de ella también. Esa es la esencia del cambio. Evolución interna, y lo que viene, en todo caso, la Tierra se va a manifestar. Las predicciones científicas para el siglo XXI son categóricas, y cuando uno dice predicción científica significa que se van a cumplir. Me ha tocado, hace unos meses atrás, hablar de esto, y lo dije antes y hoy día lo voy a decir de nuevo. Pero lo que viene son sequías, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, plagas, por otro lado. Entendemos entonces lo que pasa en Villarrica hoy, atiende a lo mismo. Atiende a lo mismo que es la reacción de la Tierra en esta evolución que está teniendo. El último dato que salió ayer, afortunadamente, en la revista Science, se publica que de aquí al futuro las tormentas eléctricas en el mundo van a subir un 50%. ¿Por qué? Debido al calentamiento global, la atmósfera se ha calentado y la evaporación que generan las nubes van a producir más tormentas eléctricas. Esa predicción no estaba en las predicciones científicas y desde ayer la tenemos ya comprobada 100%. ¡Gracias!